¿De quién serás? Ese lunar que llevas cerca de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contarás tarde o temprano sus secretos Y cuidarás Para que nadie me pueda robar sus besos ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Y para toda la raza dolorida, parientes Así suenan los ayudantes, oigan Yo sé muy bien Que ese lunar que llevas junto de tu boca No más lo veré Estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé